canaltro.com Excelente regreso del Cúcuta Deportivo la primera vez del fútbol nacional venció en la independencia de Tunja al Boyacá Chico Con esta anotación Diego Echeverry le entregó la primera victoria al Cúcuta Deportivo en el torneo de ascenso Los de la frontera mostraron credenciales de favorito en calidad de visitante ante Chico y con un fútbol basado en el orden ganaron con justicia Chico un gran equipo la verdad que mi admiración para ellos y bueno el tema de la hinchada es un poco compleja hoy vienen unos pocos a acompañarnos pero desde la distancia sabemos que estamos representando la ciudad de Cúcuta y bueno este triunfo también va dedicado para ellos El arquero Mauricio Mafla respondió cuando fue exigido Los volantes de marca James Castro y Joan Valencia estuvieron aplicados en marca y brindaron salida En el frente de ataque Diego Echeverry y el alpinito Carrillo generaron peligro Bueno Alpi es un gran jugador es un ejemplo para mí que soy más joven que él y bueno le he aprendido mucho en los entrenamientos me habla, me aconseja y bueno ahí nos estamos acoplando muy bien El próximo escollo rojinegro será Barranquilla en donde debutará como local en el estadio Los Zipas de Zipaquirá el domingo a las 3 y 15 de la tarde y bueno esperar a Barranquilla sabemos que es un gran rival y bueno esperemos también sumar tenemos ese sueño de ascender y bueno esperemos este año ser protagonista Hoy el equipo motilón tendrá jornada de descanso y mañana reanudarán prácticas pensando en la segunda fecha vamos a ver vamos a ver